Luz Eliana Castro, soy licenciada en enfermería, trabajo en salud pública. Bueno, quería comentarles que estamos esperando ansiosamente desde el año pasado las elecciones en nuestro Colegio Profesional de Enfermeros. Esto es muy importante porque como ustedes saben, un colegio tiene un rol fundamental en el ejercicio de la profesión, tanto en los ámbitos públicos como privados. Tiene que ver con los derechos, las obligaciones, los derechos y las obligaciones de cada enfermero. Dentro de los derechos está capacitación, la idoneidad, el bienestar del trabajador, como por ejemplo contar con un espacio adecuado de trabajo, digno, con elementos de trabajo, con ropa, indumentaria y adecuadas para desempeñarnos como enfermeros. Pero también están como obligaciones velar por la salud y el bienestar social y de cada uno de los pacientes que atendemos. El colegio además renueva sus autoridades cada cuatro años. Este año teníamos que haber tenido elecciones el 27 de diciembre, pero regulares y transparentes, como lo establece nuestro reglamento interno. Al no haberse dado de esta forma, nosotros hicimos un recurso de amparo ante la justicia. Ustedes pueden observar toda esta historia desde las redes de ESU-.key. ESU significa Enfermería Salteña Unida, somos la lista violeta. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque no hubiésemos querido nunca llegar a esto, es sentir como que peleamos colegas contra colegas. Pero nosotros necesitamos la transparencia de estas elecciones. Entonces estamos pidiendo en este momento, a través del Poder Ejecutivo, la intervención del colegio para poder tener elecciones legales, legítimas y transparentes. Pero ya hay un antecedente en la justicia donde lo intima, digamos, a las autoridades anteriores o que ya... Sí, hicimos el recurso de amparo ante el Tribunal 3 de Justicia y el juez Osorio falló a favor de la lista ESU e intimó en el mes de enero a la comisión directiva vigente en ese momento, a cargo del presidente, el señor Hugo Salvatierra, a convocar a elecciones en un plazo de 15 días. Esto no se vio hasta el 19 de julio, que él convoca a través del boletín oficial a elecciones al colegio. Pero aquí hay una observación. El mandato del señor Hugo Salvatierra terminó el 29 de marzo, como mucho. El 29 de marzo caducó indefectiblemente y el artículo del colegio dice sin derecho a prórroga. Y desconocemos el motivo por el cual él convoca a elecciones, forma una junta electoral y además firma como presidente del colegio, donde mismo motivo estuvo dando cursos avalados por el Ministerio de Salud Pública con resolución ministerial cuando ya no estaba en el ejercicio de su mandato. Entonces estamos también a través de la justicia pidiendo explicaciones de esta irregularidad y bajo estas condiciones irregulares que los colegiados no conocemos por qué razón el señor continúa firmando como presidente y encima cobra matrículas, da certificados de libre sanción, sigue actuando como si estuviera en su mandato. No sabemos la razón por la cual la hace, así que también estamos en una etapa investigativa. Ahora, ustedes en estos momentos, si tuvieran que participar activamente en una elección, primero, ¿saben qué fecha hay para las elecciones que convocó? Las elecciones... ¿Pueden participar ustedes? Las elecciones que convocó este expresidente son para el 8 de septiembre. El plazo de la presentación de las listas es para el 2 y 4 de agosto. Obviamente nosotros tenemos la lista preparada porque si no conseguimos respuesta del Poder Ejecutivo vamos a tener que participar, digamos, como para garantizarnos el derecho de la participación y que no nos deje afuera y ser lista única como siempre lo hace. Siempre se presenta como lista única. Esta vez vamos a estar por una o por otra. Por una sería por esta forma, irregular, incomprensible, que es la convocatoria de él. Y por la legal sería por la intervención del colegio. Esperemos lograrlo en esta semana. Pero estamos preparados para presentarnos. Por eso le pedimos a los colegiados pongan al día sus matrículas y en ese momento de las elecciones voten por el mejor. Ya conocemos cómo trabajó esta lista hace 12 años, con un silencio y un ausentismo total. Entonces, colegiados, colegas queridos, voten a conciencia si realmente quieren un cambio. ¿Cuántos son los colegiados en este momento el padrón? Colegiados somos 14.000 en la provincia, públicos y privados. El padrón anterior que ellos presentaron en diciembre era de 1.200. Nosotros no lo creímos, por eso le habíamos pedido al Tribunal de Cuentas que nos dé una rendición de fondos de cuántos pagaron y cuántos no pagaron y nunca nos dieron. En este momento, ellos pueden presentar un padrón totalmente diferente. Tienen que estar exhibidos 15 días antes de la votación en cada lugar donde va a haber una mesa de votación. Si esto no se cumple, vamos a volver a pedir un recurso de amparo. Recuerden, compañeros, 15 días antes de las elecciones, los padrones tienen que estar en cada lugar exhibidos, en cada lugar de votación. Hospital San Bernardo, Hospital del Milagro, Hospital Ragone, Hospital Oñatibia. Tienen que estar además en Jujuy, en Cafayate, en San Carlos, en Orán, en Tantagal, en San Antonio de los Cobres, de manera que cada colegiado pueda ir y ver si está en el padrón y así efectivizar su voto. Si los padrones no aparecen en cada mesa de votación, vamos a impugnar estas elecciones, porque eso no sería legal ni transparente. Así que les pedimos a los colegas que verifiquen que los padrones estén en donde hay mesas de votación, que también ya lo vamos a publicar en esu-punto-key, para que ustedes puedan ir y verificar si están ahí en el padrón. Si llegan a estar con las cuotas al día y no figuran en el padrón, deben hacer una nota o comunicarse inmediatamente con el colegio y reclamar. Si esa nota no tiene respuesta, vamos a impugnar de nuevo las elecciones. Ahora, ¿ustedes en este momento tienen idea de dónde van a ser las mesas donde se van a desarrollar las elecciones? Las mesas de votación están descritas en el reglamento del colegio. El día viernes hemos ido a pedir un reglamento actualizado, la copia de un reglamento actualizado, para ver si no cambiaron las mesas de votación, porque ellos pretenden hacer una mesa única, lo cual está totalmente rechazado por la justicia. La justicia nos intimó a colocar una mesa de votación en los lugares ya estipulados por el reglamento interno del colegio. Yo ya les nombré J.B. González, los hospitales más grandes y los hospitales de capital donde nuclean mayor cantidad de enfermeros. Acá en capital son el hospital San Bernardo, el de Milagro, el Doña Tibia, el Papa Francisco. Ellos omitieron la vez pasada al San Bernardo, que es donde más colegiados hay. Y en el interior tenemos las localidades grandes, Tartagal, Oram, Cafayate, Cachi, J.B. González, Rosario de la Frontera, Metam. Así que hay que verificar que estos padrones estén separados por mesa y publicados con anterioridad. Por último, ¿qué más le puede decir usted un llamado, digamos, de responsabilidad social con los enfermeros a las actuales autoridades? Bien, a las actuales autoridades les pido que se pongan la mano en el corazón que realmente se interesen por el engrandecimiento de nuestra profesión, que es una de las más importantes después de los médicos, están los enfermeros. Los que sabemos lo que siente un enfermo, lo que necesita un enfermo, en el momento cuando nos requiere, nos tiene a nosotros a su lado. Entonces, nosotros merecemos un lugar jerarquizado dentro de la salud pública, porque así sentimos que trabajamos. Jamás un enfermero pierde su sentido humanitario. Con ese mismo sentido humanitario yo le digo a la actual comisión directiva, está haciendo irregularidades, por favor retírense y den lugar a otros a que participen y hagan lo que ustedes en 12 años no han hecho. Y a mis colegas y a mis colegiados les digo, pongan al día sus cuotas, porque por una o por otra razón tenemos que votar nuevas autoridades y hagámoslos, estemos listos para que cuando nos llamen a sufragar lo hagamos a conciencia, en forma limpia y transparente y legítima. Muchas gracias. De nada. Gracias.